En la planta procesadora de alimentos de Laulagos, los productores de quesos de la región vivieron durante tres días la experiencia del taller de elaboración de quesos que dictaron chefs internacionales en el contexto del programa territorial integrado de la industria de la leche. La instancia financiada por Corfo cuenta con la investigación y asesoría de la Universidad de Laulagos que lleva más de 10 años trabajando con productores de la región. Queremos dar un poco más de visibilidad a todo lo que es el producto de la leche y todo lo que se puede hacer de la leche. Estamos hablando de queso hoy día, pero vamos a ver también un estilo de queso fresco, hasta yogurte, hasta casi mantequilla. De verdad podemos ir hasta los helados, pero cuando tenemos una buena calidad de leche de partida, sabemos que después vamos a tener un montón de productos de calidad. Buscamos agregar valor y buscamos generar posibilidades para que los productores de leche, por un lado avancen en la cadena del valor de su producción. Estamos convencidos, y no solo nosotros, sino que muchas personas nos vienen a decir que nuestra leche de la región de Laulagos es una leche que tiene bondades y cualidades por sobre lo normal. Entonces, ya que tenemos esa gran materia prima, aprovecharla para poder lograr productos de valor agregado. Los productores de queso, tanto el nodo de la región de Laulagos como la región de Los Ríos también, viene funcionando desde hace ya más de 10 años en distintos aspectos. Y en ese sentido la universidad juega un rol importante, porque junto con todos sus académicos, investigadores, infraestructura y laboratorios, permite que todos estos pequeños y medianos productores puedan desarrollar nuevos productos, hacer estudios de vida útil, capacitación, y todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de sus productos. ¿Cómo vivieron en el taller los productores de leche y queso de la región de Laulagos? Estamos muy contentos con estos expertos que han venido, y muy agradecidos porque nos abren la mente de muchas cosas que se pueden hacer, que uno a veces está en el trabajo diario del campo y no se da cuenta. Yo creo que esta es una instancia súper buena para la gente, y hay que agradecerle mucho a la universidad por su convenio con la COORFO y todo, para personas como nosotros, pequeños agricultores, acceder a estas cosas que son de muy buena calidad y de aprendizaje, y de cambio de mentalidad para los productores. Todo tipo de apoyo siempre es bienvenido, siempre se necesita. La universidad, hay que destacarlo, siempre ha estado apoyando iniciativas, conmigo por lo menos me ha apoyado muchas veces. Yo he trabajado varias veces con la universidad y me ha ido bien varios proyectos con ellos. El programa territorial integrado de la leche, además de avanzar en lo técnico, busca posicionar a los productores de la región en el convencimiento de sus potencialidades y en la relevancia de la asociatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!